Los aliados más cercanos de Estados Unidos y sus mayores socios comerciales han declarado la guerra a los aranceles estadounidenses, lo que aumenta el riesgo de una guerra comercial global. Canadá ha declarado que impondrá medidas de represalia el 1 de julio a los aranceles de Trump sobre metales. La Unión Europea está considerando un impuesto recíproco del 25% sobre las importaciones de Estados Unidos, así como medidas sobre productos estadounidenses icónicos, como las motocicletas Harley Davidson, el bourbon y los pantanoles de mezclilla. México, por su parte, ha impuesto aranceles sobre productos estadounidenses valorados en 3.000 millones de dólares, los cuales cubren el cerdo, las manzanas y papas, y el bourbon y los quesos. Por su parte, Corea del Sur informó que ha notificado a la Organización Mundial del Comercio que suspenderá las concesiones arancelarias sobre bienes estadounidenses valorados en aproximadamente 500 millones de dólares. CGTN, en Español.